muy buenos días cracks vamos a por el miércoles que viene cargadito ayer el señor powell dio una conferencia sobre activos digitales y según este titular instó a la precaución en la regulación defi concretamente las frases que dijo fue que el banco central siempre será la principal fuente de confianza en el dinero y que van a necesitar aprobación antes de proceder con una cbc del dólar y que va a requerir aún un número de años de investigación y anima al congreso a aprobar la regulación para las monedas estables lo mismo hizo su homólogo en europa la señora lagart y advierte que las criptomonedas pueden obstaculizar el papel de los bancos centrales y concretamente dijo que el proyecto del euro digital incluye a los bancos comerciales como intermediarios y no los protocolos como en defi también saltó la noticia que proyectos de cbc del banco central francés tienen como objetivo administrar la liquidez de defi y liquidar activos tokenizados y la polémica viene por unos comentarios que dice que el banco de francia acaba de explicar que las primeras versiones del euro digital verán a luz en 2023 con un lanzamiento previsto entre 2026 y 2027 pero cuidado aquí prepárense para que su dinero sea ultra rastreable ojo con esto que tengan una fecha de vencimiento y estén más centralizados que nunca esto de la fecha de vencimiento me recuerda lo que está haciendo china con el yuan el cual es una cbc programable que quiere decir que tiene fecha con ciudad que te dicen cuánto tienes que gastarlo esto es muy bestia porque podrían llegar a decidir cuándo debes gastar tu dinero en qué lo debes gastar y en qué momento debes gastar es una herramienta brutal para decidir cuándo aumentar el consumo o cuándo reducirlo otra parte del banco central de australia utilizará la blockchain de ethereum para su proyecto de cbc y rusia quiere utilizar su cbs como se ha hablado estos días atrás para establecer acuerdos internacionales con china y el fmi advierte que el proof of stake puede concentrar excesivamente el poder en los exchange ya destacamos ya la figura bastante centralizada del proof of stake y bitcoin estará bajo la lupa del foro económico mundial y su nueva colisión por el tema del consumo ya que quieren evaluar el consumo eléctrico de la industria minera de las criptomonedas y nexo aparte de los problemas que está teniendo en eeuu con ciertas demandas adquiere participación en summit national bank para ampliar así su oferta en eeuu y en esta noticia comenta que binance va a entrenar a las fuerzas del orden para atrapar a los cripto criminales con el objetivo de preparar mejoras agencias gubernamentales de todo el mundo para detectar delitos criptográficos y hacerlo así más efectivo y el ceo de ftx américa renuncia y pasará a tener un rol de asesor y también renuncia al ceo de celsius y debido a ello cae el precio del token y todo esto sucede antes de que las personas afectadas puedan recuperar su compensación y se hace oficial y boyas digital completa la subasta exitosa y anuncia el acuerdo para que ftx adquiera sus activos y comienzan las pruebas de la nueva versión de la victón core para mejorar su wallet y robin hood elige a polygon sobre cerium para el lanzamiento beta de su wallet web 3 y hablando de web 3 microsoft y avalanche junto con polygon participarán en una ronda de financiamiento para empresas del sector web 3 han logrado una recaudación de 20 millones y cuentan con la participación de reputados miembros en la industria del riesgo y esta ronda que fue organizada por el equipo de space and time buscan vincular base de datos centralizadas con contratos inteligentes y open sea que es el mercado en ft líder añade soporte a optimist ampliando así su oferta para incluir proyectos construidos en esta capa 2 de cirio y ya se añade ya a otras cinco redes existentes como son solana polygon cleting y arbitrum y hablando de nfts alguien obtuvo un préstamo de 1,3 millones usando un nft de un mono mutante como garantía son más formas de uso de ciertos nfts bastante potentes como colección y hablando de nfts los volúmenes de negociación diarios de nft en todas las plataformas han caído alrededor de un 97% desde los máximos alcanzados durante este verano pasado vemos que los máximos se dieron sobre todo los meses de mayo y desde entonces el interés ha ido menguando y los simpson y su predicción del precio del xrp podría hacerse realidad después de que concluya el caso de la sec y ahora vamos a hablar en profundidad sobre esto sobre xrp sobre cirium y sobre btc y es en 2022 y en 2021 salió un escándalo una polémica el cual relacionaban a ethereum a bitcoin y xrp con la sec de hecho esta polémica vino relacionada con vídeos donde se decía que el entonces presidente de la sec estaba involucrado en estos asuntos de trato de favor a ciertas monedas recuerda que el presidente de la sec el señor heman fue presidente de la fed desde mayo 2017 a diciembre de 2020 pues hace unas horas en las redes sociales de imadín que es un perfil que os recomiendo mucho seguir porque da muy buena información ha sacado estos perfiles y estas noticias informando de que el ethereum gate cada vez tienen más pruebas de que podría haber sido cierto y de que hubieran obtenido un free pass para poder ser tradeado como no valores y este señor en ciertas reuniones hubiera establecido que btc y ethereum no eran valores y por tanto así les dejaron trabajar les dieron como algún trato de favor por algún motivo aún desconocido y así se pudiera seguir tradeando con estos activos mientras que por contra a xrp si fue considerado como valor y por ello cargaron y duro contra xrp lo que se ha filtrado es una copia del calendario y la agenda del para entonces señor heman presidente de la sed y tuvo reuniones por ejemplo con a 16z que es uno de los fondos más importantes del sector cripto también tuvo reuniones con consensi que es la compañía de software líder de ethereum también tuvo reuniones directamente con ethereum con el cofundador de sirio y momentos antes de la famosa charla en la cumbre del mercado de finanzas se reunió con el abogado de ripple de xrp y comentan que se irán filtrando emails y demás pruebas con información complementaria del caso que ya saltó en 2021 22 atención porque si esto se demuestra que es real y aparece más información ampliando el porqué btc y ethereum tuvieron un free pass por parte de la fed y de su presidente esto puede ser muy peligroso y sacudir y bien todo el sector cripto ya que esto ya fueron rumores en 2021 pero ahora ya estarían apareciendo hasta pruebas que es lo que hizo que en 2022 todo esto se dejara en un cajón esto también demostraría que en parte de los cambios que está haciendo ethereum al proof of stake sería parte de un plan ya establecido y que el ataque a xrp fuera por no acceder a ciertas condiciones que se habrían hablado seguramente en esas reuniones el problema aquí es en qué posición deja todo esto a btc porque según esto btc lo pusieron en el mismo saco que es sirio y le dieron un free pass para hacer la vista gorda y dejar que prosiguiera y que la gente pudiera seguir tradeando con ellos también es cierto que en épocas como ahora en épocas de sangre en el mercado es cuando más futa aparece para intentar tirar los precios y que ciertos sectores pueden tener acceso a ciertos activos mucho más barato y esto también podría ser parte de estas noticias pero si esto se confirmara aquí el problema está en qué posición deja ethereum y btc ethereum está claro por los movimientos que está haciendo y hacia dónde va está claro que cada vez quiere estar más cerca de la parte institucional pero btc había que ver claramente en qué parte está btc y qué hay detrás de todo esto que lo relacionen con btc y el por qué no lo atacaron como si atacaron a xrp pero desaltando la economía wall street sucumbe ante las ventas y el bono americano toca máximos desde 2010 ayer vimos el mercado que parecía que aguantaba y finalmente volvió a romper los mínimos que traímos desde el mes de junio de hecho referente a todo esto black rock alerta que la fed no lo ha puesto aún suficientemente crudo y que aún van a ser más duros ayer hubo declaraciones de algunos presidentes de la fed y concretamente el señor charles evans presidente de la fed de chicago dijo que teme que el banco central de eeuu esté subiendo las tasas de interés demasiado rápido en su búsqueda de una inflación galopante y esto puede tener un impacto muy grande en la economía comenta que en algún momento será apropiado desacelerar este ritmo de subidas de tasas y mantener las tasas por un tiempo estabilizarlas para así poder evaluar el impacto que ha tenido todo esto en la economía como vemos en este gráfico estas son las expectativas de tasas de eeuu y el señor evans dice que el consenso establece los tipos para finales de este 2022 en el 4 15 4 y medio por ciento según esta tabla podríamos llegar a finales de año a esa cifra que establece evans subir un poco más a principios de 2023 hasta llegar a tasas de 5 25 5 50 atención si esto es así porque las tasas hipotecarias van a presionar mucho el bolsillo del ciudadano mantenerlas según él aquí será el momento de observar qué daño se ha hecho en la economía y para mediados finales de 2023 empezar una tendencia bajista que se confirmaría entrando en 2024 según este otro gráfico ya vemos que las tasas hipotecares a 30 años a tipo fijo ya están al 7 por ciento esto según la reserva federal de atlanta comenta que a día de hoy las familias estadounidenses de clase media ya necesitan gastar el 50 por ciento de sus ingresos para pagar el coste de la vivienda de precio medio y es el doble de hace dos años y es el más alto jamás registrado por tanto mucho cuidado con el efecto boomerang que puede tener los tipos de interés que ya comentamos que al ser retrasado su impacto en la economía real esto podría estar llegando de cara final este año referente a esto ya saben artículos de una posible guerra de divisas a medida que el dólar no para de subir y deja a los bancos centrales luchando por ponerse al día uno de los que más está sufriendo a parte de japón es el banco oficial de inglaterra el cual ya promete aumentar las tasas tanto como sea necesario mientras la libra cae es que la libra no está cayendo se está desplomando de hecho en estos tres días llevamos unas ventas agresivas del bono inglés por más de 500 mil millones en ventas el bono del reino unido a 30 años está por encima ya del 5 por ciento por primera vez desde 2002 la prima de riesgo también disparada está superando ya países como grecia italia que siempre eran los peores de la zona y como comenta este artículo los rendimientos de los bonos del reino unido ya cotizan a niveles de la crisis financiera mundial desde 2007-2008 ayer también hubieron discursos aquí en el bc por parte de lagart y de guindos los cuales piden evitar estímulos fiscales de trazo grueso está intentando evitar que se le vaya de las manos la inflación y también anticipan que el sector bancario deberá elevar sus provisiones ante el emperamiento de las perspectivas macroeconómicas quieren que amplíen sus reservas para poder aguantar mejor lo que está por venir de hecho ayer mismo el bono alemán a 30 años ya hemos hablado del inglés pero el bono alemán a 30 años lleva una caída desde agosto de más del 21 por ciento están muy volátiles los bonos y ya están en rangos de volatilidad como si fuera la renta variable cuando los bonos suelen ser mucho más estables si no era suficiente follón aquil en europa la autoridad marítima sueca ha emitido una advertencia de daños al norte stream 1 en las aguas suecas y danesas se está comentando la posibilidad de un sabotaje en ambos gasoductos norte stream porque justo el mismo día han aparecido con unas averías muy similares en distintos puntos esto tensiona más a todo el mercado energético del continente europeo el índice medio codicia mercado tradicional está en 18 en las criptomonedas está en 20 y para hoy miércoles tenemos bastantes prácticamente es lo principal del día tenemos bastantes declaraciones desde la garta aquí en el bce hasta miembros del fom y hasta del propio powell el cual estará haciendo un comentario de apertura en una conferencia de bancos comunitarios por tanto hoy será el día de conferencias que en principio no deberían de afectar a todo el tema tipo de interés y demás pero estaremos al tanto porque son reuniones con bancos y sí que podrían decir comentarios y apuntes interesantes que nos den pista o más información ampliada sobre la situación actual perfecto saltando análisis técnico ayer falló el intento de recuperación del mercado parecía que estaba en verde hasta que empezó a salir depende qué declaraciones y depende qué situación y el mercado se vino abajo otra vez luego de abrir con una ganancia significativa pues empezó a caer a caer a caer hasta romper los mínimos del mes de junio y crear así los mínimos de todo el año se estipula que esta es bajada esta corrección vino después de declaraciones de que hizo bullard de la fed donde comentó que la fed va a seguir subiendo tasas de interés el pico de la tasa de la fed de momento está en el 4 y medio con opciones a seguir aumentando y que van a necesitar mantener la tasa en un nivel alto por un tiempo aquello que os he comentado que también decía el señor evans de la fed de chicago y que aparte de esto dijo que hay un riesgo evidente de entrar en recesión parece que por fin ya asumen que los datos económicos así apuntan directamente una recesión goldman science por ejemplo dice que el 91% de las acciones del sp500 ya no pueden hacer recompras por el blackout por tanto esto es una variable añadida que presiona los mercados hacia abajo por falta de liquidez alcista hoy de momento estamos viendo como los futuros están rojos ha vuelto a perder el mínimo de ayer había un momento que está aprendiendo más de un 1% del sp en premarquet en futuros por tanto veremos cómo abre hoy el mercado europeo después el americano y veremos con tanta conferencia no suelten alguna bomba el vix llegó a estar en zonas por encima del 34 demostrando la frágilidad y la volatilidad del mercado el rendimiento del bono tocó el 4% y se giró ya que es una zona seguramente de techo y es zona para empezar a plantear ciertas estrategias con el tema de deuda fija y también tenemos que tener presente la gran fortaleza del dólar que está castigando a todas las monedas y economías emergentes el mercado en general estando señales bastante negativas tenemos el sp perdiendo mínimos de junio el vix superando los 34 también si miramos el move que es la volatilidad de los bonos mirar cómo está rompiendo máximos que no veíamos desde la época del covid como podéis ver aquí y anteriormente desde la crisis subprime por tanto estamos a punto de superar ya zonas de la época de la crisis del covid esto aumenta y demuestra lo inestable que están los bonos cuando debería ser un sector que diera tranquilidad y estabilidad al mercado aparte de esto vemos el rendimiento a 10 años tocando ya el 4% y en el caso de criptomonedas inestables y muy manipuladas viendo claramente movimientos de limpieza como ya anunciamos ayer mostrando claramente una manipulación muy descarada por tanto el mercado está muy peligroso y muy técnico por ello siempre os comento que si hay que escoger algún momento para estar un poco más precavido y un poco más cauto a la hora de lanzar trades son estos momentos donde en cualquier momento cualquier noticia cualquier evento puede desplazarte el valor el precio y destrozarte media cuenta pues ya comenté ayer en twitter que ir con mucho cuidado con el forex y dejar posiciones abiertas de noche y sobre todo en ciertas monedas como por ejemplo en la libra que está muy muy frágil el yen que está siendo intervenida o está incluso el euro porque podemos esperar cualquier cosa viendo cómo es no para de perder niveles ya que se está juntando pérdida de niveles críticos en todas estas monedas mucha debilidad frente al dólar y se junta que en momentos nocturnos donde estas monedas estos mercados principales de estas monedas están cerrados hay menos volumen por tanto la probabilidad de movimientos inesperados es mucho más alta y el riesgo es muy grande que pueda producirse en un slippage a mí me preguntaban que era en el slippage el slippage es la diferencia que hay entre el precio en el que se ordena una operación y en el precio en el que realmente se ejecuta finalmente imagínate que tú quieres ir largo porque quieres que el precio de aquí y pones el sl aquí abajo puede suceder que en a lo mejor horario de asiático donde el mercado europeo está cerrado pueda saltar un rumor de intervención del euro o puede saltar un rumor de cualquier otra cosa y este precio debido a una alta volatilidad a una baja liquidez como sería el momento o una noticia inesperada produzca tal movimiento con ausencia de compradores y vendedores que caiga plomo el precio y tú es el lugar de ejecutarse aquí se ejecuta aquí abajo imagínate si es un sl muy pequeñito y muy apalancado la destroza en la cuenta puede ser brutal es el peligro de slippage por eso interesa siempre operar activos que sean muy líquidos para evitar este problema y tener facilidad para entrar y salir del mercado pero cuando te encuentras que alguna de las partes tanto compradores como vendedores están ausentes no hay interés y el precio se desplaza por todo ese tramo del precio te causa slippage que son arrastres muy grandes por donde con todo esto un repaso rápido veremos al sp a ver cómo reacciona hoy una vez perdido los mismos de junio y ver si vamos a tocar la siguiente zona que es una zona como vemos aquí que ya viene de la época kobe del año 2020 y veremos cómo reacciona en la zona de 3588 3550 la famosa zona del 3600 donde muchos analistas ya lo esperan aquí en caso de bitcoin ethereum también comentar que no pongo más temporalidades en los gráficos estos días porque prácticamente no estoy operando a excepción de que vea cosas muy claras por el alto riesgo de volatilidad y de movimientos inesperados por eso en cuanto vuelva ya a ver trades muy claros volverá a poner más temporalidades para daros también más información por ahí el btc hizo el movimiento que más o menos esperamos ya llegamos diciendo desde hace bastantes días que aquí hay una liquidez pendiente muy importante y que antes de bajar es era necesario aparte porque les hace falta ese dinero hacer este tipo de movimientos y deshacerse de ciertas posiciones ya comentamos que el posicionamiento a cortos del mercado y en caso de btc ahí anunciamos que había un fondo que sólo se dedicaba a abrir cortos que estaba en máximos históricos estaba muy apalancado por tanto tenía todo el sentido de que estos cortos estuvieran protegidos en esta zona de aquí y en esta zona de aquí aquí arriba puede que haya algo pero la diferencia es tan grande el movimiento es tan amplio que el coste ya no compensa y aparte tener una serie de aquí arriba también seguramente la proyección de estos cortos sea muy largo plazo por tanto es como un desajuste un poco atemporal por tanto lo lógico lo normal era venir a buscar esto y esto efectivamente btc vino seguramente limpiaría y con todo esto hacia abajo hacia un destrozo a todos esos fondos de cortos a todos los procedimientos en cortos y ahora proseguir el movimiento a donde a limpiar la siguiente zona que se aprovechaba de que esto era un to the moon cuando esto empezó a explotar algunos analistas dijeron que esto era un triángulo y que esto podía empezar a reventar y venir más arriba y venía a buscar ya la parte de arriba que pasaba que mucha gente también entraría largo aquí entraría largo pensando ya que realmente ese movimiento se podía ejecutar dónde están los eseres de esta gente generalmente estarían debajo del inicio del movimiento o debajo de esta zona es lo que ahora está limpiando estamos viendo una manipulación muy descarada en btc y en ethereum por tanto mucho cuidado que hay que ser muy técnico para sacar profit en estos mercados sin que te pilles los dedos por tanto sigo esperando que me muestre un movimiento real y no de manipulación y salida de estas zonas si btc me perdía los mínimos entonces ya daría mucha más validez a que estos puntos de aquí empiezan a tener realmente poder y fuerza en el movimiento y empezaría a trabajarlos a cortos de momento a cortos nada ni a largos nada sino esperando que btc y ethereum los dos por igual me muestre una direccionalidad clara con intención y un volumen claro va a empezar a trabajar y forex pues más de lo mismo de estos días estoy aprovechando sí que ciertos trades a cortos por zonas internas siempre intentando apuntar más a cortos que largo visto por toda la debilidad macro y a largos hasta que no tenga roturas de estructuras aquí arriba en la zona de 0.97 o la zona de 1.095 en el caso la libra no empezaré a buscar patrones y estructuras a largos hasta entonces me ceño más en buscar patrones de dibujo bajista y a partir de ahí trabajarlos y por cierto comentar que esta tarde voy a formar parte de una mesa redonda una charla que tendrá lugar a las 21 horas española donde hablaremos sobre qué hay detrás de la volatilidad en los mercados de divisas y renta fija y concretamente con lo que está pasando estos días puede ser un debate bastante interesante para ver cómo podemos trabajar y cómo podemos encarar todo esto pues aquí abajo en la descripción os dejaré el enlace del canal del vídeo será por youtube y será lugar a las 21 horas española pues con esto ya sí estaríamos ya por hoy quedamos en el día cuidado con los sales que son días peligrosos nuevos mañana hasta luego